Hola a todos, aquí estamos en el taller y me pidáis respondiendo comentarios de YouTube. Pero bueno, este vídeo lo quería hacer para explicar cómo hacemos el proceso de compra. Pregunta que leo, pregunta que respondo. Vamos con un ejemplo. Ya veis qué pestañas tenemos. Mil anuncios, motos.net, Vivo, La Maneta y Clásicos, Wallapop. Todo portales diferentes y serían los principales a los que acudimos. Pues bueno, vamos a esta misma. Aquí estaría. Kawasaki GPZ900. Fijaos qué pedazo precio. 6, 4, 3, 7, 1, 5, 1, 7, 9. Nosotros no la vamos a comprar, pues estamos abarrotados de motos. Así que si alguien la quiere, para él. La verdad que es una moto exclusiva. El kilometraje no es bajo, podríamos decir que es medio. Hay que tener en cuenta que es una moto de 900 y este kilometraje, pues bueno, es un kilometraje razonable. Además, como veis, la moto se ve perfecta. Se ve con equipada. Así que digamos que son kilómetros hechos en carretera. Aquí se ve una pegatina del ITV. Y aquí tenemos una última foto en la que se ve que tiene los neumáticos nuevos. GPZ900. Documentación en vigor y dada de alta. Todo bien. Un fallo. El precio acompaña fallo. Pero bueno, ya dice cuál es el fallo y que entrega dos bobinas nuevas. Vemos que es un particular, sino que abajo pondría profesional. Pero bueno, como suelo decir otras veces, la gente particular la verdad que actúa de buena fe. Y cuando anuncia algo suele decir las verdades. Entonces bueno, la moto sí que se ve entera, se ve bien. Te dice el fallo, te entrega el recambio. Y que ha adquirido otra moto para uso diario. Se encuentran pocas como esta. Ya sabe que es una moto especial, pero tiene interés en quitarla. Bueno, aquí estaría el precio. Y la moto se encuentra en Teruel, aquí arriba. Tenemos el número de teléfono. Si nos interesa esta moto, ¿qué haríamos? Agregarle, WhatsApp llamar. Siempre es mejor llamar. Poner voz, poner tono a la parte vendedora. Le preguntaríamos por posibles desperfectos en la moto. Que no debería decir ningún otro añadido a este. Además seguro que nos recalcaría que tiene neumáticos nuevos. Y la ITV en vigor. O lo mismo, la ITV está caducada y sería conveniente pasarla. En cualquier caso, se ve que es una ITV reciente. Y también veo que tiene los escapes originales con los que pasaría ITV sin problema. Esta moto pasaría ITV sin ningún problema. Lo mismo, habría que desmontar el baúl. Esto ya me temo que es mejor acudir sin ello. Por tema, ya veis que aumenta de largo la moto. Y es posible también que de alto. Entonces, bueno, proceso de compra. Llamamos. 7,50. Me interesa la moto que vendes. ¿Algún desperfecto? Esto es lo único. Pues mira, sin moto a cambio, no sé qué, no sé cuántos. Te oferto 600 por ella. 6,50. Así me ayudas con el transporte que me va a costar en torno a 150 euros. La moto está en Teruel. Si el vendedor acepta. El precio, imaginaos, 6,50. Nos rebaja el precio del transporte. Llamamos a Mototrans. Mototrans damos la ubicación exacta de la moto. Contacto del vendedor. Y lo suyo sería elaborar un contrato de compra-venta. Nosotros tenemos contratos de compra-venta pues estandarizados. Aquí tenemos un ejemplo. Lo abrimos. Y ya veis, de una parte, Don XX. Se firma por las dos partes. En una fecha determinada. Y cada comprador, cada parte, la parte vendedora. Y compradora debería quedarse una copia. Se puede, aunque no esté el contrato físico, se puede enviar por WhatsApp o por mail. Volvemos al anuncio. Tenemos ya el precio acordado. El contrato de compra-venta firmado. Esto quedaría, muy importante, con la matrícula de la moto, que no la vemos y que tendríamos que preguntar, comprobación de cargas del vehículo. Esto se haría a través de la DGT y es una tasa que cuesta alrededor de los 8 o 9 euros. Y con esto obtenemos todo tipo de información, como si dispone de ITV, de seguro, propietarios, ITVs que ha ido pasando sucesivamente. Suelen apuntar, además, en las ITVs, kilometraje. Porque, imaginaos, ITV en el 2005, 60.000 kilómetros. En el 2006, 70.000. En el 2010, 120.000. Y luego, cercioráis, os dais cuenta que pone 83.000. Entonces, ha habido una bajada de kilometraje, el marcador ha dado una vuelta al marcador y se ha reseteado, por decirlo de alguna manera. Entonces, marca 83, pero serían 183.000. Aquí, en este caso, estamos seguros que la moto se ve perfecta y son los suyos originales, que no son pocos, son kilómetros medios. Pero, bueno, una moto de calle, que se ha utilizado a ritmo normal, está perfecta. Hago zoom para que la veáis. Entonces, ni conozco al vendedor. Es una moto de ejemplo, que la he visto a precio económico. Y aprovecho un vídeo así interesante en el que explico cómo compramos. Y, además, si a alguno os interesa, va más rápido. Entonces, bueno, ya tendríamos precio acordado, transporte mototrans, indicándole dónde se encuentra la moto, localidad exacta, con el código postal, etc. El número del vendedor, el número también de la parte compradora, que seríamos nosotros, o X, el que la compre. También tendríamos anotada. Y que faltaría, pues, fotos en detalle. Para confirmar que no haya daños en transporte. Y un vídeo, si es que la moto arranca. Que, en este caso, fallo de bobinas, fallo eléctrico, sospechamos que no arrancaría. A ver, tendríamos que fiarnos que la moto está en buen estado de motor. Y, por supuesto, la caja de cambios, etc. Si le ha cambiado un neumático, si le ha puesto un neumático nuevo, que se ven aquí los pelos, sospecharía que el motor va bien, si no nadie invierte en algo que está mal, ¿no? Haciendo esa especie de raciocinio. Entonces, bueno. Tendríamos fotos en detalle. Lo ideal sería ver un vídeo reciente de la moto en marcha. Que os envíe la parte vendedora. Y con todo ello, se puede ir al mail. Mototrans. Cualquier mail de estos. O si no, vais a Mototrans. A ver si está aquí. Y aquí tenéis un número fijo. Pasamos a la web. Y hacen todo tipo de transportes. Y además, que casualidad, hace tiempo que no entra a la web. Y han actualizado la foto de portada con una gana ferracial. Seguro que esto es por nosotros, que no paramos de hacer portes con ellos. Servicios. Nivel nacional como internacional. Alguna vez hemos enviado incluso a Alemania. Italia, Francia y Alemania. Lo hemos cubierto con Mototrans. Desde las islas también. Aquí pone. A nuestros clientes. Pues aquí hablan de su servicio. Servicio puerta a puerta. Muy interesante. Se acercan con la furgoneta. Hay muchos transportes, yo hablo más de a nivel de coches, que cogen con trailers gigantes. Claro, ese trailer no accede a tu puerta de casa, sino que tienes que quedar en algún polígono cercano, etc. Sin embargo, con Mototrans se presentan in situ. Compra-venta. Esto es muy, muy interesante. Este punto. Hacen de intermediarios. Justo lo que dicen aquí. Claro, ¿cuál es el momento? Imaginaos. Esta moto. Esta otra quería decir. Paco se llama, imaginaos. El del número 643. Y el propietario de esta moto. Es Paco Enteruel. Vale, le hago una transferencia. Me fío de él para comprar esta moto. ¿O cómo lo hago? Lo ideal sería, uno por lo otro, ¿no? En el momento adecuado. En el momento que yo cojo las llaves de la moto y la moto. Y la documentación, muy importante. Yo le entrego los 600 euros negociados que habíamos hablado. Pues bien. Como no vamos a estar en Teruel negociando con Paco. Sino que ya lo hemos hecho todo online, por teléfono, etc. Y he obtenido las cargas. Muy importante esto. Que si compráis una moto muy económica, también es posible que oculte algo. Que tenga muchas veces algún impuesto a deber, algún embargo, etc. Entonces siempre hay que confirmar a través de la matrícula o número de chasis que la moto se encuentre libre de cargas. Entonces, bueno, vamos a, de vuelta a la web Mototrans, servicio de intermediación. Mototrans es una empresa seria. Entonces, ¿cuál sería el orden ahora? Desde, por ejemplo, imaginaos compramos nosotros la moto. Desde Cafe Racer Spirit transferimos a Mototrans, a un número de cuenta, los 600 euros de la moto más 150 euros del porte. Estimamos serán unos 150 por el tipo de moto que es y donde se encuentra. Y por este servicio de compra, es decir, de gestión, cobran 30 euros más. Entonces, transferimos 600 más 150 más 30, 780. Estos 780 van para Mototrans, número de cuenta, corriente. Y de ahí cogen el dinero físico, se presentan con los 600 euros, acude el propio chofer, igual lo explican por aquí, pero bueno, nosotros como trabajamos asiduamente con ello, pues me lo sé de memoria. Acude el chofer con los 600 euros y hace una operación, entrega el mano del dinero, coge la moto, coge la documentación, coge las llaves. También hay que notificar si el vendedor de la moto, si el vendedor de la GPZ entregase, por ejemplo. Aquí tendríamos un problema, hablando despacio. Es posible que Mototrans no acepte las maletas. Hay que explicarle de qué moto se trata, dónde está y por eso que te da una tarifa. Si de repente la moto que van a cargar tiene maletas y no las pueden retirar al momento, la tarifa aumentaría o incluso llegarían a decir que no se hacen cargo del porte. Aquí, por ejemplo, están con las maletas retiradas y que ocupe a lo alto no es tanto problema como a lo ancho a la hora de cargar un vehículo en la furgoneta, ya que el espacio es limitado y lo mismo van entre 4 y 6 motos dependiendo de sus características y volumen. Entonces, bueno, como os explicaba, este servicio de compra-venta que ofertan, muy muy interesante. También, por supuesto, le puedo decir llaves, documentación, moto, por supuesto, y que me entregue el contrato de compra-venta original con la firma hecha en ese momento. Nada de firma y escanear y enviar. Lo mismo hay gente que quiere el contrato de compra-venta en físico, el real, pero bueno, esto último es una formalidad. Vamos a las tarifas, ya que estamos en la web, os muestro todo. Disponemos de diferentes servicios, pide a presupuesto, os lo puedo adelantar yo, 120, 150. Si está perdido en algún pueblo de difícil acceso, si es una moto gigante, ya no hablamos si tiene una moto sí de car, pues entonces ya llegaría a 200, 220, pero una tarifa estándar serían los 150 que comentamos. Y aquí tenemos más números de teléfono. Se encuentran en Seseña, en Toledo. Y hay otro punto interesante de cómo trabajan este tipo de agencias. Imaginaos, hemos encontrado esta moto en Teruel. Pues no van a recoger esta moto y nos la van a enviar de seguido. No sale a cuenta. Lo que hacen es, cogen motos por toda España y luego las centralizan en Madrid. Entonces, mirad, voy a coger mapa España. Entonces, bueno, como os decía, cogen motos por todos lados y luego centralizan. Una vez tengan las motos en Seseña, en su sede, en su pabellón, las apilan en grupos de 5 o 6 motos, lo que decía antes, y las van soltando para Barcelona, para el País Vasco, Galicia, para el sur. Entonces, así optimizan su tiempo y recursos. Al final, tenéis que tener en cuenta esos 150 euros. Para nosotros están muy bien pagados. Si no contáis con furgoneta o mismamente contáis con una y decidís personal o vosotros para hacer la compra, tenéis que tener en cuenta que un viaje al sur y vuelta, gasolina, peajes, etcétera, son 150 o más. Más el desgaste del propio vehículo. Entonces, con esto nos libramos de toda la paliza del viaje. Hombre, está claro que no es lo mismo pagar una moto de 750 euros que, a ver si veo algún otro ejemplo, os estoy mostrando mis favoritas. Bueno, ya me entendéis. Por ejemplo, esta, una CB 7,5 o 6.000, pues igual sí que es algo que tenemos que considerar y personarnos para probarnos, etcétera. Eso también, según el interés de cada uno, ya veis a lo que me refiero, si es un importe bajo, lo mismo, externalizamos el servicio y que nos ayuden de esa manera. Así que, bueno, ya me voy despidiendo, que vamos cada 14 minutos de vídeos. Y se puede consultar por teléfono o por mail. Dejáis aquí vuestro mensaje. Hola. Y daríais a enviar y en breve os darían respuesta. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo. Y ya nos despedimos. Un saludo. Hasta luego.